Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato hicieron ya un llamado a instancias para que dentro de sus atribuciones revisen a detalle el proceso del caso del diputado federal electo Jorge Romero, que se garantice el derecho de las víctimas, que lo acusan de violación y que se proceda hasta las últimas consecuencias. En este sentido, hacemos un firme llamado a las instancias correspondientes para que dentro de sus atribuciones revisen escrupulosamente el proceso, garanticen los derechos de las víctimas y se proceda hasta las últimas consecuencias. Y ya están, por supuesto, las felicitaciones al presidente López Obrador por esta mitad del gobierno luego del evento que se realizó en el Zócalo capitalino como si no hubiera COVID-19 entre nosotros. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que para el resto del sexenio del presidente se va a mantener el objetivo de consolidar a la Cuarta Transformación, subió un video a Twitter y reconoció precisamente al presidente por desempeñar su cargo de forma honesta y por combatir la desigualdad social y los privilegios y también le reiteró su respaldo y la disposición del gobierno estatal para impulsar acciones a favor de la población. Mire, el partido Fuerza por México, cuyo dirigente es el senador y líder sindical, Pedro Aces Barba, impugnó ante el Tribunal Electoral el retiro de su registro a pesar de no alcanzar el mínimo de votos necesarios en las pasadas elecciones, que era el requisito. Bueno, pues otros partidos políticos que se niegan a desaparecer son redes sociales progresistas, el de Elba Esther Gordillo, recordará usted, y también Encuentro Solidario. Y es que argumentan que la pandemia no les permitió operar de manera adecuada. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció los trabajos de remodelación de la Plaza de los Mártires de Toluca. Destacó que van a sembrar 100 árboles y van a recuperar un espacio de jardín. Dijo, esta obra se llevará a cabo por los 500 años de la fundación de la ciudad de Toluca. También van a remodelar el Parque de la Ciencia Fundadores y el Planetario. En donde se le quitó ese espacio verde.